En una noche clave y serena, bajo el cielo de California, salen airosas en competencia, satelta bella de todo el mundo. Glandicender, la más hermosa, conquistó un aro para mi Perú, bella y fragante como una rosa, y muy radiante como una estrella. Es un orgullo para los peruanos, ya la primera es una americana, la coronaron y su universo emocionada abierta su lágrima. La maninera lo bailó bien, y nuestro guay no mucho mejor, de los michael y mañecón, voy a clamar a por mi Perú. La maninera lo bailó bien, y nuestro guay no mucho mejor, de los michael y mañecón, voy a clamar a por mi Perú. ¡Ahora! ¡Entro, señorita! ¡Que viva mi Perú! ¡Entro, Gladys! ¡Así, señores! ¡Que viva, gorgor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias por ver el video.